Bueno, aquí tenemos la caja del filtro del aire, recordad que estas son las abrazaderas donde luego lo vamos a atornillar aquí, ¿vale? Tenemos este tubo que va con este tubo y este tubo que va con este tubo y las abrazaderas que vienen ahí y de momento eso es lo que tenemos que poner, ¿vale? Pues de momento tengo ya superpuestas las abrazaderas, la parte esta de aquí adelante que iba con este tornillito ¿Vale? Los tubos que ya los hemos metido, el de este lado y el de este lado y ahora tenemos que poner los ranair Entonces no lo quiero apretar porque no sé si para poner bien aquí los ranair que viene desde aquí hasta aquí voy a tener que mover esto un poco la caja o no, pero bueno Vamos a ver cómo se nos da Y aquí va el otro ranair, ¿vale? A este otro lado, los tengo ahí y voy a por ellos Pues efectivamente el ranair ha entrado perfectamente ahora hay que apretar este tornillito y aquí también entra perfectamente y ahí tenemos el tornillito, a ver si lo podéis ver Ahí está el tornillo Disculpadme que se desenfoca por la falta de luz A ver si soy capaz de enfocaros el tornillo Ahí está el tornillo Pues nada, lo mismo, ponemos el ranair del otro lado Exactamente igual que lo tengo aquí y apretar todos los tornillos Aquí tenemos ya bien apretados los cuatro tornillos de ahí El tornillo de aquí que ya está bien apretado Y los dos ranair, lo que vamos a poner ahora es el filtro del aire Vale, entonces en la caja del filtro del aire va esto así Luego llevamos esta cajita Lo siguiente que tenemos es Esta cacharrita de aquí Vale, en la parte de esta metálica Vale, y ahora Va el filtro que voy a por él, que está nuevo Y después va esto Vale, la jovena esta Pues voy a por el filtro Aquí tenemos el filtro del aire nuevo La referencia es Iflo Filtro Veis que es para la Yamaha IZF-R6 Del 99 al 2002 Y es el Iflo Filtro HF-A4610 ¿Veis? Nada sencillísimo Se pone ahí encima Y ahora ponemos la jaulita esta Ahí Vale Y ya tenemos puesto el nuevo filtro del aire Ahora nos falta por poner La tapa Vale, que le tenía aquí con todos sus tornillos A falta de atornillar Venga, pues ahora la tapa Y Recordad que luego este tubo Va enchaltado en este de aquí Vale